Yo había pensado cortarme el bigote y en vez de barba dejarme el patilla Pero mi novia no me ha dejado porque el bigote le hace cosquillas Yo había pensado cortarme el bigote y en vez de barba Toda la mujer de hogar, ah como es trabajadora Me levanta buena hora, no deja de trabajar Música Que bellas son las mujeres, pero mujeres completas Porque hacen sus servilletas y otros distintos quehaceres Cumpliendo con sus deberes también saben de bordar Igualmente deshilar y hacen cobijas costales Toda la mujer de hogar, ah como es trabajadora Me levanta buena hora, no deja de trabajar Música 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 Se levanta bien temprano y aunque tenga chilpayate Y poniendo el metate moliendo a pura mano Con lo fresco, con lo fresco del verano Cuando el día quería alborear Y le empieza a preparar al marido su buen lonche Y hacía de pollo de conche Toda la mujer de hogar, ah como es trabajadora Me levanta bien hora, no deja de trabajar Música 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 Siempre trabaja del diario, aunque se sienta molesta Para ella no hay día de fiesta, todo es un vivo calvario Pero así reza el rosario, y es cuando se va a acostar Poniéndose a persinar, a toditos sus chicuelos Donde guarda sus anhelos, toda la mujer de hogar Ah como es trabajadora, me levanta bien hora No deja de trabajar Música 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 En fin cuando se persina, también bendice a sus hijos Con amor y regocijo, con amor y regocijo les enseña su doctrina Trabajando en la cocina, más oye el niño llorar Y luego le empieza a arrullar, meciéndole en una cuna Sin dificultad ninguna, toda la mujer de hogar Ah como es trabajadora, me levanta bien hora No deja de trabajar Música 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 A dueñones y manías, le traigo este saludado Espero el cielo a su agrado, al hacerle berrecerías Música Música Un verso le trabaré, estando aquí por su casa Esto dice que eres raza, porque yo le tengo fe Mil saludos le daré Música Que broten las alegrías Música Que resuenen las energías Música La guitarra y los violines Música Que canto versos a Mines A doña Onés y María Música 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 Es la reina de este hogar Música 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 Atenta Un verso arriba y se cuenta Le brinda un verso trovado Música Y aunque nadie no gantele Un saludo a Nayeli En donde quiera que esté De su nombre recordé Lo tengo premeditado Y en el momento he llegado Doña Onésima le canto Con un gusto cuento y cuento Y espero él sea de su agrado Un saludo a Nayeli Ayer a Don Chencho Guerrero Le traigo esta bersería Tiempo que no la veía Saludarle lo primero Aunque no soy un jilguero Me le traigo estas teorías Haciéndole ver serías Yo le canto a su merced Para ella y para usted Para ella y para usted Para ella Onésima Díaz A la vez de la noche Un saludo a Nayeli ¡Gracias! 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 Aunque no soy trovador, aunque no soy trovador, le digo desde mi asiento y un saludo le presento, Papa Néstor Amador. ¡Gracias!